Ah, siempre con el campeón, toda la banda, la banda de coche rojo Cuando no se muero, la pita, la vaca, para que salga Cristiana, mando al disco de los shop discord Papastrana, debe, Cristiana, no hay debe, suscríbete Sabor, tiene que ver, la panza de ahorita Inalcanzable Aquí está Ahora sí, dice, dice porque Dice Carlos de Cionaca Para Rosario, porque somos escuadrones Aquí, donde quiera, tiramos barrio Lanza, 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 lanza loca Una raza loca Dice, Peter, Juan Peter, José Para el borreco Para el escuadrón Y toda la gente de Chanchihuapa Rifando mi cejado Venga, dice, un saludo El seno que yo granizo en la tierra se deshice Encontran cinco Que fue lo que hizo Todos los chicos Los chicos de la reforma Así iniciamos Buenas noches Oye, que buena La gente de Al pasar presente En el fantasma Y en el amor Ayer y el Para el barrio Para el canzone Para A Y bueno Algo, un pochito, cesto, fiel Pero ahora Con más sabor Hay con Para Lili Santa Lucía Con la cuanta De chalecer, el barrio, las canzones Vale Vale Todos los chalones Todos los chalones Todos los chalones Con las manos en el aire Todos los chalones Sonada Sabo Chucho Barbosa El de la dulce El de la dulce El de la dulce Nos vamos a pasar lista La mejor organización Todos angelitos Locos, 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 locos La banda pesada de Zacateco Para el soñador Para el chaquetas Para Pastrana TV Pastrana TV Pechos secas Bata Gordo, Aroma Todo el barrio Tóxico El sonido de las estrellas Otra vez Próximo 4 de octubre San Quirónimo De Juanita del Señor El espectáculo César Juárez Sonido fantasma La apencia del sabor El ogro mix Gerardo Mercado Invitan Los metálicos Con la rosa loca Con la rosa loca La cumbia Con procesador Toda la gente del chanchi Sente Isabel Hoy contigo Luqui Ya nos repartamos Don Tolita, Pito Y todos los que empataron Chanchi Wompa Presenta Luqui Store Vamos a buscar el barrio Fumato Bota Vemos la Luquice y Al La de Juanque Con la batota San Perla Una rosa loca Una rosa loca La Quique Los zapatos cortas La blanca Rabito Porque está el chiquito Y buen rabito Pero ahora Con más sabor Fuente y maraquí de la milla La familia de la milla El chuchito Para mi hermosa Frank La cumbia vera Monroy La cumbia La cumbia pena Con el rosa Todos los malditos guerreros La cumbia es San Luisito La cumbia La cumbia Machata Conca La cumbia La cumbia Mara el pez Y todos los que empataron Conmigo El sonido de las estrellas Y esto es para que lo bailen Y es En el soprabón Santana Santa Isabel El niño Raza locosa Papi Precipini Maile Gary Terry Antonio Guanzo Radio Boca Niños locos 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 Hasta Niñez Para Mastrana Mastrana TV Mastrana TV Su siguiente Alto Pini Precioso Para el Guazón Para el Churro Sanco Para el Chubomas Se va Skinner Socker Chabelo Otra Tabaco Caspersito Del Cabacho Saludos Dice Para la Famosa Ive Y la Hermosísima Marlene Que le mandamos Un saludo Bienvenidos A todos Sus Saludos